y amigos y amigas ya está nuestra pizza de barbacoa su aguacatito y nomás el quesito y nomás chulada hola amigos y amigas aquí estamos con un nuevo vídeo hoy vamos a preparar una pizza a mi estilo de barbacoa tenemos nuestra barbacoa aquí lista nuestra pancha calientita y vamos a empezar aquí tenemos nuestra tortilla nuestra tortilla de harina es lo que va a llevar su aguacatito, cilantro, cebollita y queso para reddit, chihuahua mexicano nuestra pizza a mi estilo, a mi estilo de jalesquillo señoras y señores ahí vamos ahí va, ahí va primero vamos a hacer una parte y después la otra la vamos a encimar sobre la otra ahí va ahí va amigos y amigas y nomás, qué chulada qué chulada, deliciosa, riquísima nuestra pizza de barbacoa a mi estilo, quién dijo que no bien amigos y amigas y amigas, ya que tenemos las dos listas, nomás el queso bien derretido, bien sabroso vamos a empalmarla una arriba de la otra, entonces ya lleva nuestra verdurita y la empezamos acá a cortar y a saborear, quién dijo que no ahí vamos a ver vamos a ver y vamos a ver